En momento crítico del paro de transportadores, Petrou denuncia supuesto espionaje de Uke con software Pegasus. El presidente utilizó una locución presidencial para transmitir una comunicación que le fue enviada por una agencia de inteligencia suiza frente a transacciones a Israel por más de 5 millones de dólares. El presidente Gustavo Petrou aseguró que en 2021 Colombia adquirió a través de la Dirección de Inteligencia de la Policía, DePol, un software para espionaje que tiene la capacidad de realizar cualquier interceptación a celulares. El monto sería por un total de 11 millones de dólares y hubo una primera consignación de 5, 5 millones en efectivo. A pesar de que el país esperaba un pronunciamiento del presidente frente al paro nacional de transportadores, que ya lleva cuatro días por el aumento del precio de la CPM en poco más de 1.900 dólares hasta ahora, el jefe de Estado utilizó el espacio de la locución en Televisión Nacional para leer textualmente un documento que, dijo, fue enviado a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, UIAF, por la institución que tiene las mismas funciones pero que corresponde al gobierno suizo. Petrou se refirió al paro solo por unos instantes al inicio de la locución y aseguró que, hablaré de ello en los próximos días, pero luego descalificó la protesta y le quitó relevancia al hacer una comparación con las manifestaciones del 2021 en medio del llamado estallido, al que calificó en su mensaje como un verdadero movimiento social. Según el documento, que el presidente leyó casi que de manera literal, se trata de una transacción que habría iniciado en el momento más duro del paro de 2021 en anticipo de las elecciones presidenciales. Quien habría adquirido el software desde Colombia habría sido la dirección de inteligencia de la policía con una entrega de dinero en efectivo que, explicó Petrou, cedió en dos momentos. Un primer pago habría ocurrido por 5, 5 millones de dólares en junio de 2021 y otro por la misma cifra meses después. El dinero se habría llevado a través de transporte aéreo y las consignaciones fueron halladas en supuestas operaciones de bancos suizos a nombre de una compañía de Israel llamada NSO Group Limited. Petrou obligó, por ahora sin pruebas, La adquisición de ese software a la publicación que hizo la revista Semana sobre unas conversaciones en campaña en las que el presidente hablaba con varios líderes de su equipo acerca de la estrategia que estaban utilizando y las alianzas políticas para ganar las elecciones. En esas conversaciones aparecía él, la primera dama Verónica Alcocer, el hoy embajador ante la FAO, Armando Benedetti, el embajador en Londres, Roy Barreras, y otras figuras protagonistas de la campaña del presidente. El software es utilizado para espionaje y ha sido cuestionado en el mundo por el uso que le han dado agencias gubernamentales para interceptar los teléfonos de periodistas, opositores y otros líderes de la sociedad. En México sucedió de esa forma y se dieron graves revelaciones por el espionaje del que fueron víctimas varios periodistas y la compra que hizo ese país para adquirir la herramienta a la empresa en Israel. La agencia suiza que habría entregado la información al director de la UIAF, Luis Eduardo Ginás, es la INPA de Suiza. Petrou advirtió de la respuesta por las quejas que hicieron varios magistrados de las altas cortes hace algunos meses por información que les había llegado a sus despachos sobre supuestos seguimientos e interceptaciones que provendrían del gobierno actual. Ese hecho volvió a negarlo. Hasta ahora no se conocen reacciones del expresidente Iván Duque y de los anteriores generales de la policía a cargo de la IPOL.